La Cámara Celeste La Cámara Celeste Corbata, color celeste El saco, la acreditación Que me permite ingresar a todos estos partidos Acá tengo mi Tucson Estacionada Y voy a Acá a ver si tengo Ahí está el estacionamiento Está perfecto Y aquí nos vamos, eh Nos vamos rumbo al Estadio Centenario 16 años sin ganarle a Venezuela No lo puedo ni creer La verdad que nos tienen de hijo últimamente Nos eliminaron en la Copa América Estoy muy preocupado Vamos a ver qué hacemos Acá de Salto, un saludo para todos Salto Barrio Uruguay ¿Y qué es lo que me iban a pedir? Una foto, vamos a sacar una foto El hincha número 1, Uruguay Vamos, vamos arriba Saludos para quién Para el carrito del Tony Allá, el local del Tony Barrio Uruguay Dale, dale ¿Cuál es tu nombre? Federico Carabio José García Rosa Camila Benelli Sofía Benelli Bueno, ¿quién saca la foto? ¿Un selfie? Dale Vamos ahí, vamos ahí Sale la selfie Sale selfie acá con los amigos de Salto ¿De qué cuadro serán, no? Gladiador Saludos para todos los hincha gladiadores de Gastón Silva ¿Gladiador de dónde? ¿De Salto? De gladiador de Salto De donde salió Gastón Silva Está bien ¿Y de Montevideo, qué cuadro son? Montevideo, Peñarol Peñarol Nacional La mujer es nacional y los hombres de Peñarol Bueno, vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Uruguay va Ya está trabajando el hombre, impresionante No para, no para, no para Él va ¿Cómo salimos? ¿Dos? Dos a uno Dos a uno Un gol nos hicieron, ¿eh? ¿Vos? Uruguay 3-0, Sergio Ya te lo confirmo ¿Ya está confirmado? Ni me molesto Ni me molesto Siempre logramos Desde que llega Dale, dale, dale Es impresionante No puede ser ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Anda bien? Tengo noticias Tengo malas noticias Malas Bueno, ¿no? Malas o mal No, ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar ¿Usted trajo pasaporte? Deje todo ¡Opa! Pero, peré, peré ¿A dónde va a ir con el pasaporte? Si acá no se precisa Acá con la encamela ya está Bueno, pero acá Por ejemplo, para pasar El papelito ese que hago Para que los vehículos Para que los vehículos Ese nunca Porque el pasaporte me funciona a mí Ah Vengo acá Un pasaporte, me sellan Tengo muchos sellos de esos ¿Hoy con quién jugamos? Colombia No No, hoy jugamos con Colombia Pero usted está pensando Él está pensando Está pensando Perdón ¿Usted cree que va a Colombia? ¿Usted cree que va a Colombia? No, seguro Chequeó Chequeó en el chart de la lista ¿Sabe qué? ¿Le vio? Hay presión Hicaba combinando recién por ahí Sí Y vi banderas Sí Es como No sé qué Los tres puntos son No sé qué Tiene un paquete para vos Escuche una cosa Hay en el charter Yo no voy a ir en el charter Estoy confirmado Hay una fila Ahí Que está Está Cavani Sí En el medio no hay nadie Y del otro lado Otro jugador Vamos por el Godín Godín Usted se sienta en el medio Va ahí No le molesta a medio No le importa No le va a decir a Godín Quiero pasillo No le va a decir a Cavani Quiero ventana No me importa nada ¿Estás seguro? Segurísimo Bueno entonces Vamos a ver Lo único que voy a hacer La mala noticia puede ser Que no vaya Pero no estoy seguro Estoy preparado Estamos evaluando Lo que yo estoy seguro Es que a usted no lo nombro Pero ni por jodete Nada En Colombia no llevo Una foto mía No llevo una foto No hago una careta Es capaz Es capaz Es que la veo venir La veo venir La veo venir La veo venir Ojo con lo que hace Tranquilo Tranquilo Vamos arriba A ver si sabe Para hacer cámara No importa En que cancha juguete A la celeste La sigo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Claro No puede ser No puede ser No puede ser Cámara celeste Vamos a la uno Rubén Sosa Dos grandes No Dos uno Banchero Banchero Y Rubén Sosa ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta temprana? No, tuvimos una entrevista Ahí Hice un par de goles Con Uruguay Sí, alguna Yo me acuerdo Haber visto uno Justo estuve en Maracaná Un día Que eludiste Para mí fue offside No, pero para mí fue offside Eludiste a 20 Bueno, ¿y todo bien? Bien, todo bien Y estamos viviendo Este partido Que la verdad es divino Y bueno ¿Le vamos a ganar a Venezuela Alguna vez? Yo creo que le vamos a ganar Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tampoco le vamos a Viste como decir Uruguay 4 a 0, 5 a 0 No, no Tranquilo Con 1 a 0 también También sirve Novena fecha De la eliminatoria Y aquí estamos En la mitad En la mitad De la eliminatoria Rumbo a Rusia Hoy nos enfrentamos A los venezolanos En la previa Mirábamos bien tempranito Viendo que podemos Encontrar de material Y encontramos con O sea, música Veamos música en la calle Ahí se llama un compañero Se llama el señor ¿Es Carrero? No, no Porque me gusta que Es el chiste más aburrido de todo ¿Es Ladronada o es Carrero? Todas esas cosas Bueno, hay que mirarlo dos veces Sí El otro día estuve haciendo los grafitis Y le hice toda una nota entera Al revés Pero está Me maté ¿Cómo anda, Carrero? Todo bien, Moreno ¿Qué vamos a presentar ahora, Carrero? Y bueno, ahora vamos a presentar Este Uruguay 3 No, pero ¿Dónde cantan? ¿Dónde cantan? Hoy cantamos allá en En Solí En Pueblo Solí En Pueblo Solí En Pueblo Solí Es una cosa bárbara Bueno, vamos a cantar una Que sale la guitarra ¿Vos cantar una? ¿Vos cantar una? Cantamos una ¿Vamos a cantar? ¿Cuál le vas a cantar? Y bueno, vamos a cantar Arriba la celeste Vamos arriba Dale, dale Vos sos Vayan pelando la chaucha Dale, ahí está Vayan pelando la chaucha Vamos arriba, eh Por fe Andan pelando la chaucha Vayan pelando la chaucha Aunque le cuente trabajo Todo el tiro, la misma letra ¿Dónde juega la celeste? ¿Dónde juega la celeste? Todo el mundo boca abajo Uruguayo Uruguayo Tierra de campeones Uruguayo Garra el corazón Garra el corazón Uruguayo Tierra de campeones Uruguayo Garra el corazón Estamos cantando juntos ¿Dónde se presentan, amigo? El 19 y el 20 de octubre Vamos a estar en el Teatro Solís Como es con nombre Pero no en el pueblo En el Teatro Solís Este Bueno, con cuatro Bueno Ahí vino la barra brava Con cuatro en línea Eso Eso Ahí va Vamos Palmira Palmira Vamos, Palmira Vamos Vamos, Palmira Vamos, Palmira Cuatro en línea La Bernada Carrero Emiliano del Zurdo 19 y 20 de octubre Teatro Solís Y con el Rafa Brussone Que de Palmira también También Mario, ya te cantaste Ya cantaste Ya hiciste todo Ya está todo Vimos que ya fue un poquito tarde Pero hubo acá Te presento Acá el hombre Hizo de vos el hombre Y cómo anduviste, bien? Volando No sabés lo que fue Encajó letra nueva Encajó todo Que antes bien Puede ser que se me terminó la burda Pero bueno, está Así que acá llegó lo que faltaba Eran cuatro en línea Estuvimos con los tres Y ahora vino con el cuarto Un resultado para hoy No tengo mucho Ganando medio a cero Para mi alcance Viste que estamos todos en el mismo Estamos todos igual Por el medio a cero Estamos por ese medio a cero Porque es difícil hoy No, y porque a mí me pasa así En todos los órdenes Del tema de fútbol Incluso de los equipos De los que soy hincha también Que los partidos Esos en donde se supone Que tenés que ganar Es lo que más se complica Y es lo que más cuesta Entonces, simplemente Que ganen nomás Cuarto a cero Mira, mate Sumado a que ellos Han mejorado mucho Son rápidos Juegan también de bien de contragolpe Y hace 16 años Que no le ganamos acá También un poquito de respeto Se deben merecerlo, muchachos Ahora me pusiste más nervioso No tenía eso los 16 años Claro, así que hay que Con medio a cero Fetejamos todos Sí, yo sí Medio a cero Medio a cero ya está Bueno, vamos arriba Te cantaste todo, te digo Bueno Todo te cantaste Muy bien, eh Vamos arriba Nos vemos en el Solís, entonces Nos vemos ahí Muchas gracias Estamos acá en la previa Vemos gente de Palmira, ¿no? Sí Bueno, vamos de Palmira Vamos de Nueva Palmira Acá del Club de Bocha, ¿no? ¿Son de ahí? ¿O de dónde son? ¿De Palmira o de dónde? De Nueva Palmira ¿De Nueva Palmira? ¿Del departamento de Colonia? Sí ¿Y se vinieron de allá? Sí ¿Y qué jugador coloniense conocen Que se haga acá en la selección? ¿Alguno de Colonia? No ¿No hay ninguno? ¿No hay ninguno de Colonia? Godín Godín, claro, el capitán El capitán, ¿de dónde es Godín? ¿De qué parte de Colonia? Cebolla Rodríguez Cebolla Rodríguez De Juan Lacase De Juan Lacase, excelente Y Godín de Rosario Ahí llega, mirá Ahí llega Vamos a quitar un poco Y mirá 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 la bandera que Esperá que es la de Venezuela Es la de Venezuela, muchachos Es la de Venezuela Es la de Venezuela Esperá, vamos Vamos a ejercer la presión Vamos a ejercer la presión Eso Vamos a ejercer la presión nosotros No importa Vamos a entrar los colones Vamos a entrar los colones Claro Vamos a presionar Comimos como que era Uruguay ¿Vos sabés? Mirá las banderas que hay, Chelo Sergio El pueblo colombiano Dijo que no podía centrar Mandalo al Masi La tiro Yo estoy metido acá en Venezuela Hay que ganar hoy medio a cero Pero pensando en Colombia La verdad Yo creo que es el momento De dar el paso ese La gente Puso el votito Con todo el respeto Al pueblo colombiano Siempre la verdad Nosotros somos Muy respetuosos Pero bueno La gente lo está diciendo Con banderas Así que La de la tiro, Sergio Vos estudial ¿Hace cuánto que salió? Hace Una hora más o menos No, mentira De la AUF Usted vive en la AUF Vivo en la AUF ¿Y cuándo le dieron libertad condicional? Y bueno Hoy es un día especial Juego Uruguay Estamos acá Estamos acá Y haciendo previa Desde hace un tiempo Desde la una de la tarde Desde la una de la tarde Bien Y mete, José Y mete Y hay que estar Hay que estar Es lindo Porque yo estoy acá también Haciendo previa Y ya no sé más que hacer Es lindo Y ustedes sí siempre tienen material Y material Y sacan Hay que estar Cuando juega Uruguay Siempre hay material Y aparte corren 3 millones Sí señor La metimos ahí Bueno, muchas gracias Arriba Banchero Un gustazo Y un resultado para hoy Porque esto sale Gana Uruguay No sé por qué resultado Pero gana Uruguay Gana Uruguay Gana Uruguay Se tiene toda la fe Toda la fe Mire que yo lo escucho por la radio Y su voz me da credibilidad Muy bien Gana Uruguay Gana Uruguay Gana Uruguay Firme Firme Vamos arriba Banchero Vamos arriba Con Tuti Ahí está Recién salidito de la AUF Aquí estamos en las 4.890 Giovanelli ¿Y cómo sale el partido? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Me preguntó cuando sale el partido? Sí 3-0 3-0 ¿Quién? Uruguay Mauro Masos 2-0 2-0 Gol de Suárez Y gol de Godín de cabeza Y falta uno ¿Cuántos? 2-0 ¿Y vos cuántos goles? ¿Y vos cuántos? Dos de Suárez Y uno de Cavani Vamos arriba en la geleste ¿Eh? Sí Portate bien Hoy el equipo está rindiendo al 100% Como los que a ver de Volkswagen Que vienen equipados con motor Euro 5 Y todo el respaldo que les necesita Acá en la previa Uruguay-Venezuela Lo repetimos una más Novena fecha Estamos buscando Gente de Venezuela Para buscar Intercambiar Para ver Entonces necesitamos Venezolanos de verdad Más bien Necesitamos un hincha de vino tinto De verdad Por eso venimos acá Y estoy seguro que son Por el acento Sobre todo Por todo Amigo ¿Todo bien? Todo bien Sí ¿Resultado para hoy? Hoy todo a cero Todo a cero Excelente Estoy seguro ¿Ustedes son de la vino tinto? No ¿No? No Pero vuelvo a repetir ¿Son de la vino tinto? No 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 Vino tinto Sí Entonces un poquito De la vino tinto Somos Un poquito Vamos arriba 2 a 0 ganamos Sí Vamos arriba Amistad Dale 2 a 0 vos también Estamos de acuerdo Todos Paisán Sí O Villa Santa Teresa Nuestro sponsor ¿No? Santa Teresa No es más Paisán Tiene razón Paisán O vino tinto Vino tinto Hoy es vino tinto Vino tinto Cada mancha en el mantel ¡Eso!